El programa Miren juntito Va con el pata viejo Se despendió uno? Se despendió lositos no? Si No Y el camarón de Chocoteques Lo roba El programa Miren juntito Va con el pata viejo Se despendió uno? Se despendió lositos no? Si No Vieja de Chocoteques Lo roba El único rayo de sal que hay es que se ponen a parar Venga Vení Fer Come Ya Oye El sol queda arriba Che El sol queda arriba el caballo Comienza Ay Va Soil mamá Vamos a ver er En أome ¡Suscríbete!